Y a Leticia López, de parte de Albita López, ahí va la pachurro, como no, con mucho cariño Y con mucho respeto, aquí va la pachurro para ellas, dice así Apachurro y más apachurro Bueno, pues nos vamos a ir con un temita, con el último tema para recordar esta mañana Como un homenaje póstumo al señor Camilo Sexto Se llama vivir, vivir así Vivir así es morir de amor Aquí va ¡Ay, Dios mío! Quiero llorar Porque no quiero que me falte tu cuerpo jamás ¡Ahí va! Se llama muy especialmente para la señora, esposa de mi carnalote, Carlitos, allá en Tulpetlá Carlitos, la voz ¡Ahí va! Ya no puedo más Siempre me voy a enamorar Mi carnalote de Tus y Guarachas, buenos días ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Cómo dice Boris! Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Que siempre se repite la misma historia Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estos ya no me voy a enamorar Eso me voy a enamorar De parte de Tus y Guarachas ¡Ahí va! ¡Ahí va! Para Juancho del Rancho Vivir Así es morir de amor ¿Por qué, Foris? Por amor tengo el amor ¡Ay, Dios mío! ¡Melancolía! Por amor No quiero más Y está para Jorge Gómez ¡Viva! ¡Jorge Mix! ¡Ya! ¡Ya no puedo más! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Ay, Dios mío! Señora esposa de Carlitos La voz Y está para Lupita la traviesa Lupita la coqueta La sonido caracolito Para Pablito Velasco Para Tus y Guarachas Para Nicho Para Angie Para Carlitos allá en New York Para el bizcochito Eva González Flor Para José Romero Juancho del Rancho Juanito de Rupa Caliente Vito la coqueta Mi amigo, mi carnalote Tus y Guarachas ¡Ah! Siempre se apodera De mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Muchísimas gracias Foris Y que pase un bonito día Muchísimas gracias Almita López ¡Hoy! En el noveno aniversario De transmisiones De Luis de Foris A través de sonideros.tv ¡Viva! Es por eso que mi alma llora Mmm, Foris Ya no puedo más Siempre se repite la... Saludos para Marcelo Hasta Reno Nevada De parte de Lupita Carlón ¡Ahí va! Ya no puedo más Estoy harto de rogar Estoy harto de rogar Y el Foris nunca ruega ¿Viva? ¡Vivir! Así es morir Así es morir De amor Amor Tengo el corazón herido El alma también Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir Mi amor Soy mentido de sus textos Soy su amigo Quiero ser algo más Que su vida Melancolía Ya se va Y terminamos el set musical Para recordar a ese gran señor Camilo Camilo Saludos, buenos días Para Benigno Ramírez No, Benigno Jiménez Perdón Ahí está para Manuelito Sánchez Ya se tenía con nosotros Manuelito Sánchez Buenos días Sonideros.tv Señoras y señores Pues hasta ahí Con el...